Golpe final a la misa tradicional. Por redacción InfoVaticana, 18 de junio, 2024. Iglesia Universal. El motu proprio Traditionis Justodes, con el que el Papa Francisco restringió drásticamente la celebración de la misa tradicional, cumplirá este próximo mes de julio tres años. Durante estos años, su aplicación ha sido muy dispar y ya que el Papa delegó en los obispos la responsabilidad de permitir nuevas comunidades aunque haciendo hincapié en que los nuevos sacerdotes ordenados debían adherirse al nuevo misal. Por lo general, la tónica habitual en estos años ha sido la de perseguir la celebración de la misa Betu Sordo lo que ha provocado el efecto contrario. En países como Francia o Estados Unidos, los grupos tradicionalistas no paran de crecer, sus seminarios aguantan a la grave crisis vocacional que afecta a toda la Iglesia y ha despertado el interés de muchos jóvenes por la belleza y el exquisito cuidado litúrgico de la celebración eucarística. Traditionis Justodes no ha cumplido sus objetivos y ahora parece que desde la Santa Sede están preparando otro documento para poner punto y final a la misa de siempre en la Iglesia Católica y ya sabemos que en periodo estival Francisco siempre tiene sorpresas para todos. Según el blog Rorate Kaeli, siempre bien informado, existen fuertes rumores provenientes de círculos cercanos al Cardenal Roche, prefecto del Dicasterio del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Este blog especialista en información sobre cuestiones tradicionalistas tacha los rumores de graves y persistentes. Al parecer, se está intentando implementar lo antes posible un documento del Vaticano con una solución estricta, radical y definitiva que prohíba la misa tradicional en latín. Rorate Kaeli apunta a que los mismos ideólogos que impusieron el motu propio Traditionis Justodes y su implementación son los que están detrás de este nuevo documento que buscan acabar con la misa tradicional. Quieren hacerlo mientras Francisco todavía esté en el poder. Quieren que sea lo más amplio, definitivo e irreversible posible. El blog asegura que estos rumores provienen de fuentes creíbles y hacen un llamamiento como laicos, sacerdotes, obispos, cardenales, religiosos y religiosas, para impedir que la prohibición se convierta en una medida concreta. Por último, apuntan a que estos rumores provienen de las mismas fuentes que revelaron a Rorate Kaeli que el Vaticano había enviado una encuesta a los obispos sobre su morum pontificum, en preparación para lo que se convertiría en Traditionis Justodes, y Rorate fue el primer medio en publicar esto, y la misma fuentes que revelaron por primera vez que vendría un documento como Traditionis Justodes, y Rorate también fue el primero en revelarlo en su momento. Con la adición de otras fuentes creíbles que ahora han mencionado los mismos rumores actuales y que Rorate no conocía en la época de Traditionis Justodes, y que ahora corroboran los rumores persistentes. Desde InfoVaticana a seguir informando.